Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo el capítulo número 10 de Infamous Second Son para Playstation 4 Y bueno, veréis que he cambiado que antes estaba en el anterior capítulo, está encima de estos edificios Y nada, y es que me da un rulo para ver, para ver que hay, que hay en esta zona nueva Que me parece bastante interesante, a ver si me acuerdo Uy, aquí hay una secundaria, vamos a ver que hay aquí ¿Qué os pasa? Oh, que hay un señor aquí He hecho migas de pan Venga, que hablan en chino, no me jodas Y bueno, 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 y por aquí debe haber unos drogas Unos señores de la droga Y vamos a por ellos, a ver si subimos por aquí Creo que voy a acabar con los señores de la droga Toma, un señor de la droga menos Otro señor de la droga, que le doy en un Juanete menos Eh, señores de la droga Señores de la droga Fuera Estoy en la droga ¿Dónde estáis? Pues ahora mismo no sé dónde estáis Pero por si acaso ¿Qué hacéis? ¿Estoy disparando ahí? ¿Que estoy aquí atrás? Bueno, pues nada Mira, mira, mira Ya me has visto, eh Ya me has visto Ahora ya, ¿no? Ah, no, me falta ahí uno ¿Me falta alguno? No, no falta ninguno, ¿no? Ahora hay que buscar la droga La droga está aquí Toma por culo la droga Droja, droja, droja Ay, aquí hay un señor Lo siento Te hago el este Vamos a hacer grafitis A menear el mando ¿Y esto qué es? Qué bien me lo paso meneando el mando Para arriba y para abajo Vaya cosa más tonta Que se han inventado esta gente de Sucker Punch Mira, mi mando tiene chichachis Vale Aquí son unos niños alegres Por el campo Na, na, na Estamos aquí pintando Ah, ya está todo pintado Y ahora algo azul, seguro Ah, no, ya lo hace Lo demás lo hace Un hombre Un plan Un bote de pintura Nada Qué bien Qué bien lo hace este hombre Bueno, pues ahí hay como unas antenas Que, mira, está Está ahí la antena ¿Le puedo endiñar desde aquí a la antena? ¡Yes! Por endiñarle desde aquí a la antena Sí Ha sido una cosa bastante Bastante curiosa A ver A ver Y ahí hay otra antena Que voy a endiñarla A tomar por culo ¡Hostias! ¡Hostias! La que se ha liado ¿Cómo se mosquea esta gente, macho? No aceptan ni una broma, macho Sí, sí, sí No, sí Me voy a cargar todas las antenas Antes de De liarla aquí, parda Bueno, aquí Se supone que hay una antena, ¿no? Aquí arriba Así, mira Mírala Otra antena Y... Ah, bueno Neón Ahí, ahí Absorbe neón Si yo lo que quiero es No acercarme ahí Me las cargo desde aquí Las antenas Mira, mira Y a tomar por culo Ya no hay antenas Y ahora Sabéis la que voy a liar ahí abajo, ¿no? Vamos La voy a liar Pero fina Primero Tengo que calcular Ay, que estoy en zona de restringida Ya verás tú La zona restringida ¿Dónde vais? Sí, pues la torreta esa Hostias, tú Como man Está endiñando ahí Absorbe neón Neón No voy a hacer Que la vayamos a liar Claro Es que las torretas Esa hay que pillarlas Por detrás Ahí estamos Ahí Toma por culo Y ya está, ¿no? La verdad es que ha salido bien Creo que es la vez Que mejor me ha salido Capturar un sitio de estos Vale Vamos para arriba Ah, que no tengo que Tengo que mantener pulsado Arriba A tomar vientos Bueno Pues a ver Ahora hay que ver Dónde están los objetos Azules Que suelen dejar Cuando explota esto Misiones secundarias Tratar Humo no quiero absorber Por cierto Ya el DLC El DLC Que Que Pusieron el primer día El paper Paper no sé qué Tienes que Registrarte en la web Y bueno Se supone que me han dado karma Por toda la historia esa Que hice en la web Tienes que seguir los pasos Que te hice en la web Y se supone que me han dado karma Pero no veo yo Que me hayan dado karma Por ningún lado Bueno Vamos a ver Ah, no Va a salir una cosa Que no quería Me habían dado karma Pero bueno Bueno Pues vamos a ver Tenemos 5 Burbuja de éstasis Burbuja extendida Concentración de láser Pues vamos a concentrar el láser ¿Qué pasa? Ahora No Ese no era Ahí va ¿Quién me está disparando? Hijo de puta Ah, mira Mira, mira Mira Ahora ya está ¿No? Joder Ahí hay una cámara Ah, no Es lo de La movida esta De ¿De dónde está la cámara? Voy a hacerlo Si veis que me entretengo mucho Y queréis ver más cosas de la historia Decírmelo Porque Vale Creo que el edificio está ¿De dónde está la puta cámara? Ahí está Ahí está Si veis que me entretengo mucho Y queréis que pase un poco más de las secundarias Me lo ponéis en los comentarios de abajo Y ya veremos qué hacemos Sí, porque A mí también me gusta hacer las secundarias Yo Mi canal, sabéis que está Ambientado en lo que yo suelo jugar O sea O sea Si yo Yo no voy a cambiar mi forma de jugar Voy a seguir jugando como Como siempre Ok, por aquí hay como una misióncilla Voy a seguir jugando como siempre Y esto lo muestro porque Porque veo que hay gente que no se puede permitir jugar a todo lo que quiere Y que quiere ver Y que quiere ver Quiere ver cómo son los juegos Disfrutar de su historia Aunque no pueda jugarlo Y bueno Veo una cosa interesante que Ah bueno Vamos a hacer lo del móvil Vamos por aquí Y veo bien que La gente también pueda disfrutar de los juegos Que no puede permitirse Yo por suerte Puedo hacerlo Eh Me he ido de la zona de De mierda De esta Pues ahora no puedo O sea Tengo que volver a la esa Para volverlo a hacer Joder Vamos para allá Pues eso No quiero aburrir más Con un comentario así De De moñas Por aquí 13 10 Joder Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Por aquí Nada por aquí Tampoco Tiene que ser No Por aquí no Y Espérate Voy a subir aquí arriba 7 7 5 5 5 5 5 5 Es por aquí Ah Ah pero Si hay aquí Joder Bueno Vamos a la principal Era el único Era el único De mi unidad Compositivo Energen Conductor Me ofrecieron pasar Al departamento De asuntos especiales Del recién creado Tv Me enfrentaría A bioterroristas Y haría de América Un lugar más seguro Para mamá y papá Acepté Con todas las consecuencias Aunque me llenaran de agujas Y de Dios sabe Qué sustancias Pese a los dolores de cabeza Y los ataques Creía en la misión Creía en ella Agustín Bueno Pues vamos a ver La principal El fan Oye ¿Eres Delsin Rowe? Si ¿Quién es? Un gran fan De tu trabajo Nada más La pintada que pusiste En el Space Needle Del conflicto Yin-Yang Del deseo aviar No Entiendo lo que haces Todo lo de dar poder A los que no tienen Y quiero ayudar Pues si quieres ayudar Ayúdame a dar Con un conductor escapado Que quizá esté por aquí En el Distrito Lantern Oh ¿Para qué lo quieres? ¿O es la quieres? Solo quiero estrecharle la mano Sea hombre o mujer Vale He oído Que el D.U.P. Piensa coger A todos los posibles conductores A los que ha atrapado Y llevárselos a una instalación Que han construido en el centro Se supone que el convoy Pasará por el Distrito Lantern Cortando por el paso elevado De la I-90 ¿Y sabes si alguno de estos tipos Tiene poderes de verdad? Oh Sí Sí Eso seguro Del todo Sí Gracias Perdona ¿Cómo decías que te llamabas? Soy Soy Eugene Es una capullada de nombre Lo sé Oye Mi madre sacó Delsin De una película del oeste Uno de los vaqueros Bien Eso está bien Vámonos Por aquí hay un señor Que tiene un piquetazo ahí Puede ser que está ahí ¿Qué ha sido eso? ¡No! Como rescatos sospechosos ¡Qué buena persona soy! Si es que me voy a ganar el cielo En este juego Y creo que está Encima de la ¡Eh! 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 Toma Toma el por culo ¡Yepa! Espérate Que no tenga que subir ¿Dónde tengo que Ponerme? Vale Por aquí pasa el combo El convoy ¿Convoy? Bueno Vamos a ver Si por aquí pasa No Tengo que Tengo que subir Voy a subir por aquí Voy a subir al edificio A ver Bueno ¿Y la misión dónde es? Porque me tenéis hasta los huevos ¿Dónde es la misión? Dice que es aquí Ah vale Oye Eugene Estoy pensando que lo más fácil aquí Podría ser bajar un poco la carretera Ya sabes Quitarles la alfombra De debajo de los pies Bueno ¿No podrías volarla? No No puedo arriesgarme a matar al conductor al que busco Voy a cortar los soportes Y los camiones los harán descender un poco Bam Bloqueo de carretera express Oh tío Por eso soy tan fan tuyo Ojalá pudiera estar ahí Para poder verlo Pues ven y mira Pero desde una distancia segura Por supuesto Porque cuando los conductores sobramos Los mortales es el mejor que se parten Bueno Bueno Pensando lo mejor Casi que me quedo en casa Pero te avisaré Y averiguo algo más Sobre el convoy Que jodido Me voy a tener que quitarla El poder del neón No me hago los misiles Ah no Mira Creo que ya ¿Cuándo se supone que pasa ese convoy? Esta noche creo La verdad es que seguro no lo sé ¿Sigues en el paso elevado? Sí Aquí ando He estado haciendo amigos Parece que no hay tráfico arriba Sí Bueno Porque los DUP lo tomaron y Lo cerraron al tráfico civil ¿Qué? ¿Ya has acabado con los soportes? Sí Ya está Me voy arriba A prepararme para jugar al pollo con el DUP Ah pues ya estoy arriba Y se queda el pavo ahí ¡Mierda! Claro Capullos Eugene cuéntame algo tío ¿Cómo identifico ese convoy? Ah no sé No sé Están trasladando a muchos prisioneros Así que tal vez sean autobuses ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? Me he cargado una tanqueta tío Ah mira Ahí va ¿Qué ha sido eso? ¿Helicóptero? Toda una escuadrilla No creo que puedan verme con la niebla Conozco tu debilidad Venga Dadme esos prisioneros Y nos dejaremos estar ¿Vale? ¿Eh? Me cargué a uno No sé cómo Pero lo hice Bueno ¿De dónde están? Que no Ahí va Ahí va Que me ha tirado De la carretera Cabrón Yo no digo nada Pero tengo ya el poder El tocho Y me estáis tocando un poco la moral Y tú también me estás tocando la moral Por aquí no es ¿No? Hostias ¿Qué ha pasado? Ese pavo tenía Ese helicóptero tenía como espadas clavadas De luz Eugene Esos autobuses pasaron de largo ¿Podemos saber a dónde fueron? No sé Hay señales de radio por todas partes No logro determinar a dónde se dirigen Espera ¿Tienes pinchado al DUP? ¿Cómo lo has hecho? Es solo una aplicación del móvil Con la que estuve trasteando Te envío un enlace Sí La tengo ¿Y qué hace? Es un rastreador de señales Permite escuchar las comunicaciones del DUP Pero lo mejor es que puedes usarlo Para localizar la dirección De la que procede la señal Oh, tío Esto tengo que probarlo yo Bueno, y aquí hay neones Y hay neones Muy bien Buscar el primer autobús Bueno Pues vamos para arriba otra vez Ahí sea, sube más alto Eugene No capto más que ruido con esto Será porque hay demasiados edificios altos Y bloquean la señal Asciende un poco más para conseguir claridad Nos metimos de cabeza En una maldita embosca Pudimos escapar con el cargamento Pero perdimos el contacto con los demás Eh, Eugene Tengo algo Te lo dije A ver, a ver, a ver Vamos a subir para arriba No sé el número de bajas Pero Coño, espera Ya que estamos aquí Te digo que Lo que coño sea Sigue ahí arriba No se parece a nada Que haya visto antes Necesitamos refuerzos pesados Urgentes ya Dejo todas las fuerzas del DUP Uf, pues ya lo tengo Sí Que estoy Aquí Con vosotros Tomar vientos Ya está, ¿no? La verdad es que me encanta el poder del neón Alguien se me ha adelantado Eres nuevo Lo siento Tengo otros planes Joder Ay, 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 ay Si lo sé Lo cambio para Para los cabrones Ahí va Ay, 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 ay Madre mía Madre mía Eugene, he encontrado el primer autobús Pero está vacío Había tres en el paso elevado Quedan dos más Eh, fan mío ¿Sigues por ahí? Un pequeño contratiempo Y vas y me tuercas Menudo fan Eh, te estás poniendo Extremadamente Pesado Hostias Le he derrotado Puto Pues sí está duro, eh A ver Eh, para acá Necesitamos ayuda Son de Pues ahora Vamos para allá Eh Tiruririri Y vamos para arriba A ver Madre mía, pues hay que ir todo recto por aquí No me digas que es ahí No Venga, venga, vamos, 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 vamos Dale más caña Es aquí Vale, esto no está saliendo como esperaba Tengo que encontrar el último autobús antes que el que hizo esto Yepa A ver, ¿dónde está esto, macho? Estamos contraatacando Ah, y todo recto para allá Los ataques llegan desde arriba, los tenemos justo encima Que me quiere como un hijo Coño Y eso que son ángeles Ahí va, ahí va Derrota al debole, proteger el último autobús Oh, no, 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 no Necesito Necesito Joder Hijo de puta Es Roo Esos monstruos deben de ser suyos A la mierda a los ángeles, matadlo Wow, vais a cagar Wow, vais a cagar Oh, no, 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 no Venga Ay, se me ha cagado, macho Sí, y no hay neón por aquí Necesito neón Necesito neón Me cago en la leche Voy para allá Voy para allá Ya está, ¿no? ¿Ángeles? Es coña, ¿no? O uno de los fugados puede crear ángeles O estoy persiguiendo a Dios Y no me creo que tuviera mucho que hacer contra él O sea, estoy persiguiendo ángeles Eso está bien Eso está entretenido Esto está... Vamos A tope ¿Y a esto qué le pasa? Bueno, me voy a pirar de aquí Alguien me llama Oye, Delsin Han encontrado uno de esos chalecos Que llevan los sospechosos del DUV En el mercado de Hingei Su dueño podría seguir allí Hay muchísimos escondrijos Oh, muchas gracias ¿A dónde te fuiste antes? Oye, quizá los conductores No tengáis que ir al baño Pero los pobres mortales, sí ¿Y de dónde sacas toda la información Sobre lo que sucede? En el distrito Lantern Las paredes tienen ojos y oídos Tengo amigos en puestos importantes Parecen amigos muy útiles Sí, creo que son inmejorables Bueno, pues... Después de... Anda, mira Después de esto Pues vamos a dejar aquí El capítulo número 10 De Infamous Econ Show Para Playstation 4 Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós